El debut del profe uruguayo y vamos a escucharlo. Ramiro, volvemos nuevamente contigo. Pajovic. Pajovic. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Retornamos aquí al estadio Iván Elías Moreno. Estamos con César Pajovic, el técnico que ha debutado hoy con la Universidad San Martín. Siempre amable. Gracias por la espera, profe. Por favor, muchas gracias a ustedes. ¿Qué opinión, qué sensación de este debut? Usted está trabajando en cancha recién desde el día lunes con el equipo. ¿Qué nos puede manifestar? Llevamos muy pocos entrenamientos. En realidad llevamos cuatro entrenamientos con el equipo. Fue un partido intenso. Fue un partido que los dos equipos quisieron ganar. Lo teníamos controlado en una jugada lateral. Tuvimos una distracción que costó el empate. La jugada del offside, quiero verla bien. A ver si estuvo bien anulado o no. Todos los jugadores dicen que no, que no fue offside. Así que, bueno, esperaremos a ver cómo estuvo. Muy contento con la respuesta del equipo. Cambiamos de sistema, cambiamos de metodología de trabajo. Son cosas que llevan tiempo y los jugadores hicieron un gran esfuerzo para tratar de comprender lo que queremos en el campo. Y, bueno, contento, ya te digo. No contento con el resultado, pero contento con la disposición y la entrega del jugador. El equipo, el estilo de César Pajovic, ¿cuál es? Algunos futbolistas me han manifestado, por ejemplo. San Martín es un equipo que siempre elabora, elabora mucho. Digamos, en esta ocasión va a haber una mezcla, también va a haber un juego más directo. Sí. No es solo posesión de la pelota. Yo pienso que hay que tener posesión de la pelota en su momento, pero hay que hacer vertical cuando se puede. Entonces van a encontrar, sí, un mix de ambas cosas. O sea, el fútbol por abajo, al ras del piso y el fútbol por arriba también. Habrán escuchado, jueguen, 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 traten de tenerla. Es eso mismo que estás diciendo tú, ¿no? ¿Qué opinión del rival Ayacucho, esta sensación de su primer rival? Ayacucho es un cuadro de hombres, venía de convertir tres goles, tiene muy buenos jugadores, el enlace a Ardiles, el punta, pica, ¿cómo es que se llama? Pósito, pica, es un tipo de un gran sacrificio. Debe haber metido, no sé, seis, siete diagonales, que son difíciles de marcar. La línea de cuatro nuestro estuvo atento, pudieron controlarlo, pero es un cuadro de hombres, ¿no? Entonces piensen que el promedio de edad de la San Martín es realmente bajo. Justo de ese tema quería hablarle. Usted es un técnico que conoce trabajar con sub-17, sub-20, sub-23 en Indonesia, en Defensor Sporting, en Primera División, también en la Liga Uruguaya, en diversos equipos. Esa es, digamos, la idea de la San Martín en los últimos tiempos, básicamente trabajar con mucha gente joven. Me da la impresión que por ahí encaja el tema. Pienso que yo encajo en este proyecto de San Martín, justamente por esta vocación de que en forma paralela entrenar el primer equipo, tengo una cualidad que es desarrollar jugadores. Entonces es el pensamiento del proyecto de la Universidad de San Martín. Y bueno, estamos abocados a eso. Si ustedes vieron, hay chicos hoy que jugaron, que tienen 18 años, 19 años, jugando contra hombres. Y bueno, el proyecto es ese. Yo lo acepté. Me encanta. Estoy muy feliz de haber venido. La San Martín tiene unas instalaciones hermosas para trabajar. Tenemos todo. Entonces, muy contento de haber estado aquí. Y muchas gracias a la San Martín por haberme contratado. ¿Un golazo de San Elato? Un golazo de San Elato. Lo practica. Eso no fue suerte. Hablen con él. Ese movimiento lo estuvo practicando. Estuvo jugando. Lo mismo que el de Kevin, que pega en el palo. Son jugadas elaboradas. Y bueno, los chicos, es muy difícil plasmar la idea de uno en un equipo con cuatro días de trabajo. Por eso resalto la actitud, las ganas que tuvo el plantel de la San Martín, porque no fue fácil. Un día tuvimos que trabajar pelotas quietas en el comienzo del entrenamiento y terminamos pelotas quietas en contra en el comienzo del entrenamiento y terminamos con pelotas quietas a favor al fin del entrenamiento. Era todo amontonado, todo rápido, porque no se podía venir a enfrentar un equipo como a Ayacucho, sin tener las cosas básicas entrenadas. Partido, con polémica, con goles. ¿Fue justo el empate? Yo pienso que no. Lo teníamos controlado. La pelota de Kevin que pega en el travesaño, el otro tiro de Monge, creamos unas cuantas chances de hoy. La de Monge pasó a poquito del travesaño, ¿no? Si no veo mal, la jugada de Kevin en el primer palo, el gol ese de offside que vamos a ver si fue offside o no fue offside. Una cosa rara. Porque es muy difícil diagnosticar ese offside cuando había, no sé, 12 jugadores adentro del área a 40 metros y bueno, tres minutos después o cuatro minutos después nos dicen anulado el gol y es offside. Pero por eso no quiero hablar hasta ver la televisión. Y por supuesto que los jueces son seres humanos, tienen la chance de errar, igual que erramos los entrenadores, igual que erran los jugadores las definiciones. Y bueno, son cosas que pueden pasar y eso es el fútbol. Me voy con la respuesta y la actitud de todo el grupo de la San Martín. ¿Ha estado trabajando esta semana desde el lunes recién porque hay que respetar los protocolos? Sí, el lunes, el lunes trabajamos muy poco, el lunes fue muy corto lo que tuvimos nosotros porque hubo que esperar, nos llevaron a hacer, hicimos tres test de COVID ya, hicimos un hisopado cuando salimos de Montevideo, hicimos un hisopado al llegar acá, nos tuvieron en la concentración haciendo la cuarentena y al final de la cuarentena tuvimos un test más y ayer tuvimos que hacer el test para venir aquí al partido. Exacto, son los protocolos. Por eso COVID está complicando realmente todas las actividades. Pocos días para dirigir hoy, es verdad, pero hoy va a tener más días hasta el 15 de abril para el próximo partido contra la U. Es una tranquilidad porque es otro rival difícil, sin ningún tipo de dudas, la U es un histórico, es conocido en toda América. Y bueno, prepararemos al equipo para hacer lo mejor que podamos en ese partido y ni que hablar que vamos a ir a buscar el triunfo. Profe, muy amable con Gol Perú. Un gusto grande a ustedes, muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias a César Payovich, el técnico de la San Martín que estuvo con...